¡Adi, vení! ¡Rosita! ¡Adi, vení! ¡Denito yo! ¡Hanle años! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos! ¡Adi! ¡Adi! ¡Que lo siga! ¡Cumbiendo hasta el año sin fin! ¡Feliz! 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 Olvidando tu risa, ojos y olvidando tu risa, por lo menos te digo ¡Ay, Rosita! Sabes que si me quieres, ya mira, que si me gusta, te lo invito ¡Ay, Rosita! Paso, paso, caminando debajo de tu ventana, te he hecho un silbido ¡Ay, Rosita! Paso, paso, caminando debajo de tu ventana, te he hecho un silbido ¡Diviera! Mensa, mensa, mensa que más, que más, que más, que más, que más, que más, que más de mariachi ¡Ay, Sabuel! ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! Es esta canción ¡Donde quiera que te encuentras, esperapito! ¡A la escucha, te acuerdas de ti, como te encuentras de ti, como te encuentras de ti ¡Ay, Rosita! 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 ¡Gracias por ver el video!